Música Bienvenidos a una nueva edición de 968 de la televisión, un placer estar nuevamente con ustedes. Se realizó la fiesta nacional del alfajor en la falda, charlamos con algunos de los expositores. Bueno, Oki Oki es una empresa que nace hace 6 años, en donde los diferentes sabores eran los clásicos blancos y negros con dulce leche, luego el de chocolate negro con naranja, luego el de chocolate blanco con frutilla, y este año en Espo Agro lanzamos al mercado el alfajor alferné, alferné, bien cordobes, la fusión de dos emblemas cordobeses, ¿verdad? El alfajor y el ferné. ¿Cómo surgió la idea? Esto surgió hace más o menos 5 años, en donde se me ocurre la idea, y bueno, tanto mi esposo como mi hijo, que trabajan conmigo, me dijeron que no estaba cuerda, hace 5 años atrás. Y luché, 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 hasta que el año pasado logré que aprueben, y bueno, y la verdad que quedaron encantados, y nosotros somos los primeros en sorprendernos, digamos. Y recién estaba acá el intendente, le estabas mostrando algo muy especial, un papel, ¿qué es eso? No, ese papel es una presentación de un proyecto de ley que hizo la senadora Lauda Machado, en la Cámara de Senadores, que fue aprobado, en donde el alfajor alferné se declara de interés nacional. Ahora, qué honor, ¿no? No, sí, sí, la verdad que es una mención muy, muy, muy especial, y de mucho honor, porque bueno, es la Cámara de Senadores. Te voy a decir algo que dice siempre mi señora, ¿viste que tengo razón? Sí, sí, ahora no aprendemos, ¿para qué discutimos, no? Sí, sí, no sirve de nada. El Popo Yaveno dice que con las mujeres, o le das la razón, o, ¿cómo es que dijo en el chico? Para no discutir, o le das la razón, o tienen razón, algo así. Muy bien, sí, es así, siempre, siempre. Bueno, felicitaciones, ¿dónde los encuentran en las redes y demás? Triple W, alfajoresokioqui.com, el Facebook, alfajoresokioqui, alfajoresalferné, y bueno, nosotros estamos buscando gente que nos distribuya en la sierra, porque recién estamos comentando con todo esto. Así que si hay algún interesado, a través de la página, ahí nos contactamos. En Córdoba Capital, los pueden encontrar en la terminal vieja, en el local 30. Sí, mi alfajor, este es el auténtico alfajor santiagueño, un producto regional, típico, es el alfajor en capitas. Tengo dos variedades, el tradicional y también el que utilizamos, harina de algasroba. Es un sabor que por lo poco que hemos estado ahora en la mañana, ha aceptado mucho. ¿Ya habían venido aquí a la fiesta? No, es la primera vez que participo en esta fiesta. En tu caso, contanos qué hacen. Sí, también, o sea, nosotros hemos sido invitadas en Caminos y Sabores para venir, así que hemos decidido, por primera vez estamos acá. Bueno, Carmoni, nueces confitadas, está elaborada, con la nuez entera, las mariposas enteras de la nuez, con dulce de leche, cubiertas con fondant. O chocolate semi amargo, son aptas para celíacos también. Y bueno, le queríamos decir a todos los cordobeses que nos, que pasen por nuestro stand, que van a desgustar y que, bueno, estamos muy contentas de participar. La verdad que está acompañando el día. ¿Cómo las está tratando Córdoba? Sí, muy bien, muy bien, muy contentas estamos. Y la verdad, todo el servicio que hemos necesitado, hemos tenido. Sí, muy atentos. Y muy lindo el clima también, ¿no? Está haciendo calor, que nosotros estamos acostumbrados al calor. Así es. Pero bueno, vamos a ver cómo siguen estos dos días que nos quedan. Es un día de frío para ustedes este. Realmente hermoso. Muy lindo día, muy lindo día. Somos parte del equipo de alfajores Faro San Antonio. Nosotros somos de San Clemente del Tuyú, de la costa atlántica. Y lo que estamos trayendo a la fiesta nacional del alfajor es el típico alfajor costero. Donde, a diferencia de los alfajores cordobeses, tienen otro tipo de tapa. Y el relleno, tenés diferentes sabores. Dulce de leche, hay frutas, como frutilla, hay arándanos, naranja. Y también trabajamos con toda una línea de alfajores premium. Que son los alfajores que tienen mayor cantidad de dulce de leche o del dulce que tengan. Y todo distintas coberturas. Entonces hay una gran variedad de alfajores. También tenemos conitos, dulce de leche. Y los alfajores tradicionales, que son los típicos de San Clemente del Tuyú. Que vienen de chocolate, dulce de leche y fruta. ¿Cómo es esto de venir de visitante aquí a Córdoba? No, buenísimo. En Córdoba todo Córdoba es preciosa. Y nos recibieron muy bien. Así que nada, esperamos ser parte de la fiesta todos los años que podamos. ¿Es el primer año que vienen? Es el primer año, sí. Los conocimos en la feria Caminos y Sabores. Entonces estábamos ahí y bueno, fuimos invitados a la fiesta. Así que vinimos. Hicimos 1200 kilómetros para estar acá. La bellísima San Clemente. Por supuesto. Así que nada, los esperamos también a todos en San Clemente. Dentro de unos días es nuestra fiesta. Que es la fiesta nacional de la Corrina Negra en noviembre. Así que están más que invitados a nuestra fiesta nacional. Y también a conocer nuestros alfajores y a gustarlos. ¿Qué día es la fiesta? La fiesta es del 16 al 19 de noviembre en San Clemente del Tuyú. Y hay actividades para todas las familias. Entre ellos el concurso de pesca. Shows de desfiles. Shows en vivo. Vienen los auténticos decadentes. Tulma y la Mississippi. Y después hay un desfile de carrozas, instituciones. Va a haber una maratón, una carrera de bicicletas. Hay para hacer de todo. Así que los esperamos. No sé si todo el mundo sabe que San Clemente tiene mitad río, mitad mar. Exacto, sí. En el Punta Raza, que es la zona donde se junta el río y el mar. Y ahí tenemos también nuestro faro, que justamente se llama Faro San Antonio, como la marca de los alfajores. Suben al faro y se ve la línea perfecta. Esa línea que se ve en el mapa, que sale de la puntita, de la boquita de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos ubicados nosotros. Cumplimos 60 años, cumpliendo sueños. Nuevos senderos. Piscina con juegos y parque acuático. Acuario renovado. Estación superior con más servicios y más atracciones. Más información en aerosilla.com 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi abuelo comenzó con la fábrica y tiene 90 años y bueno, estamos hasta el frente todavía de esta empresa familiar. ¡Qué fantástico, ¿no? La verdad fantástico y lindo que sigamos todos los hijos, los nietos con este legado. Aparte tenemos una amplia variedad de productos y bueno, cada vez incorporamos más. Entonces, contentos todos. Contanos qué productos tienen. Y tenemos, el fuerte nuestro son los alfajores, que tenemos un montón de sabores, naranja, manzana, la canela, los clásicos dulce leche, 80% de cacao. Y después tenemos todo lo que es confitados. Conocitados, uvas con chocolate, maní, almendras, avellanas, granitos de café, licorcitos, chocolates en rama, conitos. Una gran amplia variedad. ¿Ya habían venido aquí a La Falda? No, la verdad que primera vez que venimos, nos han invitado un montón de veces, pero bueno, a veces se nos complica venir porque es un feriado largo en Mendoza también y bueno. Es una cuestión económica. Total, total. Y bueno, hay que tratar de hacer frente al feriado en Mendoza y acá, pero la verdad que es muy buena la invitación. Y también venimos para competir por el alfajor y esperemos llevarnos el premio este año. Creo que el año pasado se lo llevaron a Mendoza, así que puede volver a la provincia. Esperemos, esperemos que así sea, ¿eh? ¿Cómo nos encuentran en las redes sociales? En las redes sociales nos pueden buscar en Instagram como Chocolesa Mendoza, al igual que en Facebook. Si no, en la página www.chocolesa.com.ar ¿Cómo los está tratando Córdoba? La verdad que muy bien. La ciudad que no la conocía es hermosa y la gente muy hospitalaria. Así que un placer tener ciudades que reciban a los turistas de esta forma. Van a tener una buena temporada en Mendoza, me imagino también. Sí, yo creo que vamos a tener una muy buena temporada. Aparte también lo que el dólar está alto, van a venir muchos turistas de Brasil y sobre todo de Chile. Sí, por lo menos en este tema del dólar favorece al turismo. La verdad que sí, lo ha beneficiado al turismo y lo bueno, o sea, o lo importante de esto es que nosotros sepamos atender bien al turismo para que sigan viniendo y promocionar la Argentina que la verdad cada vez está más hermosa. Hay que entender que es una industria más el turismo. Totalmente, el turismo siempre lo dije, es una industria más, pero hay que acompañarla de servicio, atención y buena predisposición. Siendo tres generaciones de chocolateros y de hacer alfajores, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de la fábrica? El primer recuerdo, la verdad me remonta cuando iba al colegio y el alfajor se envolvía en un papel como de fotocopias, que tenía un lobito redondo y se envolvía de esa forma y no duraba nada porque no le mantenía la humedad, se secaba rápido. Pero bueno, después tuvimos otra máquina también que me acuerdo que se cortaba la luz y seguía andando porque tenía como un volante y uno tenía que ir girando, girando, pero tengo varias recuerdos de la fábrica. Todos los compañeros querían ser amigos tuyos. La verdad, todos los compañeros querían ser amigos míos y aparte la fábrica nosotros hacemos tours a los turistas y varios de mis compañeros de ese nos colábamos en el tour cuando lo hacía mi abuelo y se comió un vinito de misa. Entonces hoy por hoy la anécdota con mis compañeros me dicen, ¿te acordás del mistela que tomamos? Y teníamos nueve años. Qué rico el mistela. El mistela la verdad, muy bueno. Yo fui monaguillo solo para el mistela. Totalmente, nos pasaba igual, veníamos con los compañeros y después se los sacamos los curas. Tenemos 11 variedades de alfajores diferentes, distintas, básicamente separados en tapitas de chocolate o tapitas de maicena. Dentro de la gama de chocolate tenemos con dulce de leche tradicional, negro y blanco y además con dulce de leche saborizados, como el de dulce de leche con ron, dulce de leche con whisky, dulce de leche con coñac. Además tenemos alfajores de frambuesa con chocolate, con mermelada de naranja y hemos traído en esta oportunidad algunas cosas nuevas que estamos haciendo, como un alfajor de hojaldre con dulce de leche. Y además tienen dulces y hacen licuados. Y además en esta unidad, digamos, complementamos con café y con licuados que creemos que son complementos y heredores para acompañar nuestro producto. Entonces un poco la historia de este emprendimiento. Mira, entre dos, este año está cumpliendo 10 años, es un emprendimiento básicamente familiar. El nombre obedece a que, bueno, es un emprendimiento que hicimos con mi esposa y ahí un poco viene el nombre y un poco también la definición del alfajor, que es mermelada, dulce, entre dos galletas. Entonces un poco la combinación del nombre de la marca es eso. Estamos en Luján de Cuyo, como te decía, cumplimos 10 años, es un emprendimiento familiar. Y hace dos años inauguramos, adelante de nuestra fábrica, un café. Entonces esto como que intenta volver a esa sensación de estar en la fábrica tomando un café y disfrutando el alfajor. Y tiene este food truck. Y tenemos este food truck y lo estamos inaugurando hoy. Es totalmente nuevo. Está genial. ¿Me decías que fueron premiados el año pasado? Sí, el año pasado nuestro alfajor de dulce de leche con ron fue elegido el alfajor más rico de chocolate. Tuvimos el agrado de ser seleccionados en ese sentido. ¿Cuánto hace que participan aquí en la falda? En realidad es la primera vez que venimos. Ah, esta es la primera. El año pasado vino el alfajor solo, lo trajo una chica y ganó ese premio. Este año nosotros entendíamos que justamente después de haber logrado semejante reconocimiento teníamos que estar. Y entonces por eso vinimos y vinimos con el food truck y bueno, muy entusiasmados por estar. ¿Y cómo lo está de Córdoba? Excelente, de primera. Muy bien como siempre. Muy bien. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagin y aquaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral, 549 Barrio La Cuesta. O al teléfono 03541-156-633-139. Roima Electrónica, avenida 9 de julio 467 en el Centro Viejo de Villa Carlos Paz. Electrónica, telefonía, computación, accesorios en tecnología, pequeños electrodomésticos. Ahora también atienden enfrente en su nuevo local en el Paseo de Compras 9 de julio, donde además brindan servicio técnico. Roima Electrónica, avenida 9 de julio 467 en el Centro Viejo. La agencia de viajes número uno en ventas en Argentina llegó a Villa Carlos Paz. Babel Turismo, empresa de viajes y turismo. Tu próxima aventura empieza aquí. Servicios turísticos integrales, nacionales e internacionales. Viajes turísticos y empresariales asesorados por especialistas en turismo. Vacaciones tradicionales y exóticas. Babel Turismo, un mundo por descubrir. Obispo Esquiu 16, local 1 en Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-153-76-289. Búscanos en el Facebook como Babel Viajes Carlos Paz. Hace 7 años todos juntos elegimos el camino de la honestidad y la transparencia para vivir mejor. Hace 7 años elegimos gestionar con el vecino, las instituciones y el gobierno. Hace 7 años elegimos la gestión comunitaria como herramienta para cambiar nuestra calidad de vida. Y lo logramos. Hoy la salud pública nos contiene a todos. Hoy estamos más seguros. Hoy cuidamos nuestro ambiente. El transporte público ingresa todos los días a nuestro barrio y escuela. Disfrutamos de nuestras plazas. Vivimos en una ciudad jerarquizada a nivel turístico. Hoy más vecinos tienen agua, gas y cloacas. Ya que resolvimos problemas históricos y aún tenemos desafíos que alcanzar. Hoy todos somos protagonistas y decidimos nuestro futuro. Sigamos juntos. ¡Gracias! 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 Tercera y última parte de las entrevistas a expositores que vinieron desde todo el país a la falda para la fiesta nacional del alfajor. Contanos un poquito de qué se tratan estos alfajores que tienen algunas particularidades por lo que vemos. Bueno, es un proyecto familiar que comenzó en la montaña, en Mendoza. Y hacemos alfajores artesanales de chocolate naranja, dulces. Y bueno, la chocolatería está en el medio de la montaña que se puede ir a visitar cuando quiera. ¿Cómo los ubican en las redes y demás? Por Instagram, la charamusca Sabores Andinos y Facebook. ¿Y cómo arrancaron con todo esto? Me decías que era un emprendimiento familiar, una tradición familiar o arrancaron de cero? Arrancó mi mamá de cero con una especie de restaurante. Incluimos de postre alfajores. Y los alfajores empezaron a pedirlos en el centro, porque nosotros estábamos alejados del centro. Lo empezaron a pedir desde vinoteca, bodega, restaurantes. Y así nos empezamos a alargar con el proyecto de alfajores. Y bueno, el diseño, todo lo hace mi hermano. Es todo familiar. O sea que todo queda en familia. Todo en la familia. ¿Y es el primer año que vienen aquí a la falda? En la falda es el primer año que participamos, sí. ¿Y cómo surgió la idea de venir? Vimos por las redes sociales que iba a comenzar el festival y decidimos inscribir. Nos llamamos, nos comunicamos con la municipalidad y nos dieron un stand, un lugar. ¿Cómo nos está tratando Córdoba? Muy bien. Llegamos anoche y muy lindo. Ahora vamos a ir a conocer un poco más. Estamos acá en un puesto con una fábrica exclusiva de alfajores artesanales que se provee en el hotel Ilondel. Tenemos alfajores surtidos de dulce leche, membrillo y batata. Y después hay también colaciones y alfajor de dulce leche con cobertura de chocolate y cobertura de chocolate blanco. Tiene una caja de diseño muy exclusiva donde representa el Hotel Edén que está con toda la historia del Hotel Edén en sí. Con distintas postales. Exactamente. ¿Cuánto hace que están? Contanos un poco la historia. Bueno, esto surgió desde, es el, digamos, como el chef, digamos, del Hotel Ilondel. Es el que se encarga de hacer toda la parte de alfajores y él se encarga de esto ya hace un par de años. ¿Cómo es esto de ser profeta en su tierra? ¿No? Porque en la fiesta de alfajores ustedes son los locales. Sí, este, no, bien, la gente que ya ha probado los productos, está todo, por lo menos anda perfecto. Es espectacular, ¿no? Cada vez crece más la fiesta. Sí, gracias a Dios, sí, cada vez se proyecta para más todavía. Este año esperamos más cantidad de gente también. También es a lo que uno apunta y que uno pueda disfrutar este fin de semana a largo también para los turistas y para la gente también de la falda. ¿Dónde los encuentran aquí para los que quieren comprar todos los días? Bueno, hay un puesto en el Hotel Edén y si no, en el mismo Hotel Ilondel. Ahí se pueden conseguir los alfajores para disguste de todo público. Bueno, mi nombre es Jorgelina Baroneto, somos de la empresa Alfajores Santa Fecinos Reymar. Bueno, es el sexto año consecutivo que venimos a la fiesta nacional del alfajor. En mi caso es la primera vez porque siempre desde los primeros años han venido mi papá y mi mamá. Y bueno, en esta oportunidad ya hemos venido la segunda y la tercera generación. Así que, bueno, apostando a esta fiesta que la verdad que me sorprendió porque no sabía la magnitud que tenía este evento. Y bueno, estoy muy emocionada y muy sorprendida por todo lo que estamos viviendo. Si mal no recuerdo, el año pasado le hicimos nota precisamente a tu papá. Sí, seguramente porque también nos hemos llevado la mención por parte de la falda por ser el alfajor más rico. Así que sí, seguramente que le han hecho nota. ¿Qué características tiene el alfajor santafesino para aquel que no lo conozca? El alfajor santafesino es típicamente de dulce de leche, no lleva otro dulce. Y la característica fundamental, bueno, que son tres galletitas unidas por dulce de leche bañada con un glacé blanco realizado por, bueno, almíbar y clara de huevo, que, bueno, que lo hace característico y único del país. Y otra característica es que es riquísimo. Aparte porque, bueno, nosotros sostenemos que de todos los alfajores del país el más rico es el santafesino y de todos los santafesinos el más rico es el reinar. Eso mismo decía tu papá. Exactamente, seguimos defendiendo la empresa. Bueno, te contamos que nosotros estamos en una localidad muy pequeña, apenas 450 habitantes. Hace 38 años que mi familia apostó a la empresa, apostó sobre todo a la industria nacional, pasando por un montón de altibajos y en un montón de contratiempos. Pero siempre con la convicción firme de que con trabajos defendemos el país y le ponemos el hombro. Así que somos ya la tercera generación trabajando en la empresa. Que, bueno, es un orgullo porque año a año en esta fiesta va ganando mucho lugar. Porque la verdad que hoy me sorprendí porque cuando la gente empieza a ver, ¡ay, yo los estoy buscando! ¡Ay, yo todos los años los sigo! Y la verdad que, bueno, es un orgullo haber hecho una trayectoria dentro de esta fiesta. El año pasado tu papá nos convidó y recordamos, es muy alta estima este alfajor. Bueno, obviamente, y se van a llevar también el presente para el canal también. ¿Cómo los encuentran en las redes? La página, Reymar, a nombre de Reymar está la página de los alfajores, en el Facebook. Siempre hay pica acá, ¿no? Porque ustedes dicen el mejor y los cordobeses dicen el mejor el de ellos. ¿Cómo viven? Bueno, nosotros sostenemos que el más rico del país es el santafesino. Así que, bueno, es cuestión de defenderlo. Nosotros lo defendemos con calidad, sabor y el mejor precio, como siempre. Así que, bueno, esperamos que los cordobeses lo defiendan de la misma forma. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. También nos encontrarás en todas las redes sociales, muy especialmente en nuestro canal de YouTube, 168horas TV. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168horas Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!